bienvenidos a una nueva edición de emprendedores en acción en esta oportunidad visitamos la ciudad de luque para conocer a don roger y su esposa jenny que son un matrimonio que vienen trabajando juntos hace 30 años en esta entrevista nos cuentan sus primeros pasos a trabajando juntos como matrimonio y su nuevo emprendimiento en el ramo de la ferretería y ahora tenemos o sea estamos con un nuevo emprendimiento que es la ferretería que es el sueño de mi marido de joven y bueno dios ahora hizo que eso se haga realidad y estamos súper contentos siempre tuvimos esa idea de algún día tener algo y para seguir adelante y así empezamos con este rubro de macatero y eso es lo que nos hizo levantar en colección material y señores así fue nuestra trayectoria empecé en colectivo con mi hija y mi nena tenía nueve añitos y con ella empecé a recorrer casa por casa empecé nuestro empezamos nuestro recorrido por en la ciudad de itagua como en el barrio a mí me conocían bueno yo me hice de la fuerte y empecé a vender casa por casa y bueno y llegado un momento dio que yo ya no podía con mi bolsa y todo eso entonces acá mi marido se tuvo que incorporar y hasta ahora entonces están con ese emprendimiento ahora sí gracias a dios ahora sí ya estábamos ya puedo decir que ya somos grandes gracias a dios porque cada día tenemos más clientela tenemos más ventas y al principio uno tiene miedo ahora pero ese miedo luego se te sale porque ya te sentí segura entonces te están trabajando así en familia no solamente usted era sí señor tenemos trabajamos en familia también quiero acatar que nuestro trayectoria hasta hoy día no fue fácil pasamos de todo y bueno y muy aparte tenemos cinco hijos maravillosos guapos que el mayor por ejemplo cuando empezamos en el mercado que algún momento dado se mandó a sacar el tinglado él era el que cuidaba el local en el centro de luke como mensaje final que le dirían a las personas que lleguen a ver y mira yo como mamá le diría a la persona que que porque uno le hace trabajar a su hijo no es porque la mayoría de por ahí va a pensar que se le explota esa cosa no al contrario ese es para ello porque algún día van a poder valerse por sí mismo y don roger esa parte que le diría a la persona yo digo que a todas las personas que luchen por un sueño porque nada no es fácil bueno entonces en su nuevo emprendimiento quien les ayudó para poner una ferretería bueno mi hijo tenía un amigo que adolfo arrua que le agradezco infinitamente porque nosotros no teníamos desconocimiento de la ferretería ni la mínima idea